Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, mirad, mirad como está esto todo el suelo llenito de plumas, que ha pasado aquí? no ha pasado nada es broma, es para poner un poquito de interés que estamos haciendo ya? untando las parejitas como ya hemos visto aquí, lo veis? estamos aquí untándolas lo veis que está aquí la hembra sola y el macho un macho con dos hembras, que si lo queréis, como me he dicho, al final del vídeo lo pondrás aquí, como sea un macho con varias hembras mirad aquí la parejita del mozaico de que este va a este vídeo, como quita la rejilla y mejor, cuando quita la rejilla cuando? primero que no sella la ficha de cría la que tengo yo esta nueva, con el calendario a ver, es que esta gorda mira que tocho, mira que tocho eh calendario, el día de las puestas, porque esta aquí, lo veis? esto es las parejas, lo veis? por ejemplo, enero todas las parejas que tengo aquí y todos los días del calendario, que las puestas están 31 lo veis? por aquí por aquí lo estamos viendo, el número de parejas que está aquí, hasta el 120 no sé por qué está hasta 120 20, 40, 120, día hasta 120, aquí empezaría otro me he venido yo, otra vez hasta el 40, entonces sería febrero en fin, esto de aquí, los tratamientos, no, estos los gastos lo que yo, los tratamientos que tengo que apuntar, lo de la vitamina E, los números de anillas por pareja y aquí tenemos el control de cría, que lo queréis descargar, os los pondré en la tienda del canario en esta semana lo iré poniendo todo recomendaciones eh, al quitar la rejilla primero, mirad, mucha observación, porque vaya que el macho se vaya y le pegue una paliza a la hembra o al contrario cuando él se para, mirad, que hacemos cuando están los pájaros con la rejilla así que empieza un proceso químico, muy parecido al de lo humano como el de el enamoramiento empieza la hembra a ponerse en celo, a ponerse en celo, se pone mucho más en celo y el macho mucho más como ya hemos visto, como creadores que somos, todo el mundo lo hemos visto ¿cuándo ya? mirad momento propicio para echar a la hembra aquí, mirad ahora esa mañana ya está poniendo cuando ya veamos las, 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 todas todas están así eh, que puedo coger cualquiera aleatoriamente y empecemos a ver ya los primeros huevos que es que no aguantan más, como esa de ahí este huevo de aquí este huevo de aquí lo veis ya es momento propicio para quitarlo, porque ya están perfectas yo creo que este año así, así creo que va a ser un buen año me da la sensación pero vamos a ver es mucho más controlado he tenido errores que los como la tela mosquitera lo que me entró la serpiente poco a poco estoy rectificándolo todo y cada vez intentando haciéndolo mejor por cierto no coge una libreta y los fallos que ustedes vengáis y apuntando lo que no pasa a nadie después sale un oje sale un vistazo porque siempre viene bien siempre viene bien eh rápidamente digo como lo estoy haciendo esta es la pareja cuando podré ir la pareja esta es la catorce por ejemplo catorce con esta hembrita porque yo he hecho la 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 hembrita apunto el número de anilla la apunto aquí la apuntaría el número de anilla la apunto el macho y la y la parita número número catorce que lo voy a intentar hacer con el móvil la catorce tres gotas setenta y tres la anilla cincuenta y cinco el pedigrí lo pondré después y el dos mil diecisiete ¿qué hago ahora? como ya hemos dicho le recortaría mira como está esperarse que la recorto ya porque recortar os lo digo de verdad con todo con el corazón en la mano no me ha dado tiempo pusiera ahí lo cogemos aquí ya la he puesto ya como pero lo hace lo que queráis como siempre yo siempre muestro lo que lo que yo hago quien lo quiere hace que lo haga y que no que no lo haga y eso sin de fácil ni yo llevo toda la razón ni nadie tiene la razón aquí cada uno haga lo que le funcione y lo que mejor vea cada uno con su animal lo que mejor quiere ahí un poquito y ahí ya está propia para que le pise para que le pise el macho ¿lo veis? mirad wow está propia es decir echamos aquí cogeríamos el número del macho ya lo apuntamos ahí y lo separamos como esta es un macho para dos hembras más fácil cogemos aquí la separación ponemos aquí esta de aquí sacamos esta de aquí y ya como está el macho aquí juntamos y ya está y ahora observad comportamientos el macho lo haría lo mismo pero no quiero hacer repetir lo mismo y a ver y observad ahora mucho en estos días observad muchísimo como diréis no tiene agua y no tiene nada como ya es antes de la cría ahí tengo yo todo lo de los machos y todo lo que va todas las parejas todos los bebederos ahí metió en lejía a esta tarde ya que no pasa porque está un par de horas termino de poner y ya lo vemos quitó ¿vale? señores que vamos a tener toda una magnífica cría por cierto no nos peleemos por favor como buenos canaricultores que somos no hacerle caso y a la gente que lo digo en general a la gente que que no estemos peleando y todo no vale para nada la canaricultura hay que unir no desunir yo lo digo no me importa hablarlo no tengo por qué al final el más rollo con el aviario de rey que lo digo abiertamente por mi está zanjado se acabó en su momento me dio cuenta de que criticara a este pájaro porque este es el campeón del mundo y este es un magnífico pájaro ¿sabes lo que te digo? pero no quiero polémica y desde aquí le mando un saludo y que ya polémica se acabó no quiero polémica lo que nos tenemos que unir como canaricultores que hemos quedado los terceros del mundo detrás de los vergas vamos a ganar a los vergas y a los italianos pero todo unido y alegrarse por las cosas buenas que nos pase a los propios españoles ayudando entre nosotros si estamos unidos no es un dios que nos gane no es un dios que nos gane por eso digo y a ver si dentro de poco puedo organizar algo para que a ver si COE y fotos se hacen ya un campeonato de España que que eso somos los reis de Europa tenemos que hacer un campeonato de España solo porque eso sería lo ideal todos juntos en un mismo recinto compitiendo con deportividad y viendo amigos y compitiendo entre amigos que es lo que somos un grupo de amigos que nos gusta esta magnífica en fin señores os dejo y disculpad la charla hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y os dejo aquí hasta luego adiós